¿Qué pasa bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos otra vez en este mapa de Smaller Life En el que básicamente somos enanos y estamos en mapas gigantescos Que son replicas, bueno, flipante, flipante este mapa Recordad que tenemos que hacer como una especie de misiones Así que vamos a darle aquí, aquí tenemos el nivel número 2 Pone, tenemos que encontrar el cauldron Bueno, el cauldron es este, así que estará allí también Tenemos que blend el cauldron, no sé ahora mismo que es blend Bueno, algo habrá que hacer con un botón seguro Be on the Brewing Stand Mata todas las pociones de los encantamientos Vale, pues bueno, vale Bueno, pues vamos allá, ya sabéis si os gusta Dejad vuestro likecito y vamos a ver lo que nos encontramos aquí Bueno, este es el cauldron, supongo La cuestión es, ¿se puede subir aquí o cómo va esto? Espérate, espérate, espérate Tiene que haber alguna manera de subir Por esta zona Eh, a ver, por aquí no hay nada Por aquí tampoco parece que haya nada Por atrás del cofre tampoco Ostras, tío Mira, aquí estoy viendo una cosa Por ahí se puede entrar o algo así La cuestión es como Ah, mira, por ahí hay para subir Así que deduzco que es por ahí Por donde hay que Por donde hay que pasar Pero claro, no se entra por aquí Se tiene que entrar por otro sitio, ¿no? Vale, tenemos que ir para otra parte, tío Mira, acabo de ver un cárcel ahí arriba Con lo cual eso quiere decir que Algo tenemos que hacer para ir ahí Pero no sé, tío Estoy un poco rayado porque no sé muy bien Lo que tengo que hacer Mira, pero si no puedo subir ¿Y qué hago entonces, tío? Ostras Eh, a ver Encuentra el cauldron Vale, el cauldron está aquí Pero hay algo aquí Es que no hay nada No sé qué tengo que hacer No sé absolutamente nada Ni siquiera he visto que haya por aquí arriba Para entrar Ah, mira, soy idiota, tío Soy tontísimo Soy aquí Había aquí una escalera, tío Vale, a ver Estamos aquí arriba Vale, vamos al cauldron Perfecto El cauldron está aquí Eh, aquí hay algo ¿Qué tenemos que hacer aquí? Espérate Blend Amigo, vale Esto es lo del... Lo que nos estaba diciendo Blend de cauldron Es que lo de Brewing Stance Es como, eh... Como algo de elaborar Pero no sé a qué se refiere Porque yo estoy... A ver Be on the Brewing Stance No sé a qué carajo se refiere, tío Ah, espérate Vale, 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 vale Eh, algo he hecho aquí con esto Esto no me sirve para nada, entonces A ver Kill all the potion in the enchantment table Vale, a lo mejor lo que tengo que hacer es llevar esto Y con esto utilizarlo para hacer alguna poción Pero es que no sé ni siquiera si me van a dar algo, tío Espérate A ver Eh, no, es que aquí No sé No sé si tengo que hacer esto o no Vale, yo lo he llenado, ¿vale? Vamos a ver si ahora esto ha servido para algo Porque a lo mejor lo que tenía que hacer era traer el agua aquí Vale Ah, mira Ah, mira Madre, madre, madre Espera, espera, espera Vale, le estoy dando a Bled pero no pasa nada, tío Vamos a ver qué pasa Ah, a lo mejor tengo que seguir llenándolo Y eso es lo que me está fallando Espérate Ostras, tío Es que esto me mola un montón porque mezcla como puzles Y es bastante, bastante curioso, tío Vale Tengo que volver a echar otro Vale, 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 vale Tiene que ser esto, eh Tiene que ser esto por narices Claro, pero es que tampoco me explica cuánto tenía que haberlo llenado ni nada No me explica absolutamente nada, vale Ahí está Entonces, ahora tengo que darle a lo de Blends Y vamos a intentar a ver si lo de Blends Tiene que funcionar, tío En algún sentido Tiene que hacer algo esto, ¿no? A ver ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué me estás con Tyner? A ver, espérate Espérate Vale 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 Bien Vale, bien, bien, bien Ostras, chaval Todo lo que me ha costado para poder llegar Hasta aquí Impresionante Buah, estoy flipando con este mapa, eh De los mejores mapas que he jugado nunca En Minecraft con diferencia Vamos A ver, vale ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos un cofre La cuestión es que tampoco me pone aquí Nada más de level 2 Espérate A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si me bajo de aquí Eh A ver, espérate Vamos a ver Voy a pillar esto ¡Ah! Mira Botón ¿Qué pone aquí? Place it on the gold block Vale Tenemos que ponerlo en el oro Vale La cuestión es Eh Primero ¿Dónde está el oro? Y segundo ¿Cómo salgo de aquí, tío? Hola Mira aquí yo, chaval Si es que no sé dónde está el oro My friend Bueno Me tengo que matar En serio, macho Pero Pero Y esta calamidad Oh, madre mía A ver Sé que aquí está esto El de lápiz lazuli Pero el de oro No sé dónde está De hecho Yo creo que no he visto el de oro Tiene Yo creo que va a estar ahí dentro ¿Vale? Voy a revisar Pero yo creo que aquí no hay ninguno de oro No, que va Ni de coña Me voy a ir por ahí arriba directamente Y vamos a ver si ahí arriba podemos encontrar lo del oro Problema Eh Que no sé cómo llegar Sinceramente Porque He visto que llega de una manera concreta O sea, hay una escalera por ahí Creo Sí Pero es que no sé cómo meterme ahí dentro, tío ¿Vale? Vale Vamos Vamos Perfecto Bien, vale Sin comentarios Cuestión ¿Qué tengo que hacer aquí? Eh A ver Eh Claro, es que si bajo aquí Yo creo que me voy a matar, ¿no? No sé lo que hacer, tío No sé lo que hacer A ver, espérate Voy a intentarlo Me mato, tío Me mato Pero, ¿y entonces ¿Qué hago? Claro, a lo mejor si llegase ahí Haciendo un parkour No Es que yo creo que no llego ni de coña Pero bueno ¡No, tío! Pues voy a volver a subir para aquí arriba A ver qué pasa Eh No sé Salvo que sea por aquí una entrada o algo No tengo ni pa' joler idea De lo que tengo que hacer Pone Eh Que lo ponga en el oro Pero es que no sé dónde está el El Lo del oro, tío En serio ¡Qué rayazo, chaval! No sé dónde carajo ir Eh Ah ¿Por qué no me... Ah, que te... Porque tenía un corazón Porque tenía... Bueno, vale Pues por mí estupendo Vale, pues nada Vamos a seguir por aquí Eh Esto Esto ha sido un bug O es que de tanto morirme Porque a ver Me he muerto varias veces O es que de tanto morirme Me ha... Le he dado pena O algo así No Aquí esmeralda Ah, mira, botón Vale ¿Y esto qué es? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿What? Pero, pero Que me estás container Mira, ahora vuelvo a tener Medio corazón Pero claro ¿Y cómo lo hago entonces? ¿Cómo hago ahora para volver ahí Si no puedo, tío? Ahora no voy a poder volver Ostras, chaval Qué rayazo Qué rayazo A ver, espérate Vamos a volver a intentarlo Vamos a ir por aquí Venga Oh, no, no Porque me caigo, chaval Casi me caigo Vale, 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 vale Tiene que haber alguna manera De ahí No morirme O sea, tiene que haber alguna manera Que yo he hecho Que, que No he hecho hasta ahora ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, el parkour, el parkour, el parkour! Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Voy a ir por aquí Cuestión Esto me dice Nada No, es que no me dice nada De lo de las pociones Con lo cual Ostras, chaval Pero, ¿y las pociones ¿Qué tengo que hacer? Pero si es que me van a matar Ah, vale He matado una Vale Ahí sube Ahí sube Eh, ven aquí Vale Le he pegado a otra La he matado Vale, perfecto Voy a esperar aquí, eh Porque no me fío Porque me pegan Y me revientan, ¿sabes? Vale Otra afuera Vale Pero, ¿por qué no la matas? Pedazo de inútil Vamos a matar otra vez A estas dos, tío Joder, qué pesadilla, macho En serio Vale Pero, mu... ¡Oh! ¡Oh, por qué no! Otra vez Se me ha muy abugeado Con lo del corazón Yo creo que es que Cuando mueres mucho Le das pena o algo Y dice Paso, paso de... De que te pierdas el tiempo ¿Sabes? Pero vamos a ver si... Porque no se muere Entre lo del parkour Y la poción de los cataplines, tío Me están dejando contento Vamos Vale Ahí viene La he matado La he matado Vale, 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 vale Bloque de diamante Puede colocarse en esmeralda Madre mía Lo que me ha costado, chaval Botón ¡Ah, mira! Ahora lo tengo que poner En la lapislazuli Vale Voy a bajar por aquí Pero me voy a matar, ¿no? Me voy a matar ¡Ah, no! No me he matado ¡Oh, yeah, boy! Vale, pues creo que ya Nos lo hemos pasado Bueno, ya O sea, me he muerto Doce veces solo en este mapa Pero bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado Súper bien Me ha encantado Me está encantando este mapa Así que espero que a vosotros también Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!